Nos presentamos el baño y les damos el bienvenido a los ángeles del gobierno Juan Marcoso Mácaro, que se hagan a nosotros Todos en el otro, porque no nos hagan juntos Un saludo para la mejor organización de los todos El grupo de gente para la mano Hay muchos que hoy veremos el sábado Alex y Nachita Les damos un saludo a la gente que ya está en el 7 de mes Con un saludo a ustedes esta noche Vamos a comenzar la noche hacia arriba Y lo vamos a hacer con una copia sabrosa La que tenemos en el barato aquí en la cabina Y lo vamos a tener en el barato para dedicarse La que tenemos en el barato aquí en la cabina Llegó el barrio libre Aquí vamos a hacer Unidas chicanas paparajas Unidas de compila Llegó el chico de la abriguilla Llegó el barato aquí en la cabina Llegó la administración para hacer la voz aquí Vaya con salud Mis alabes sacan este movimiento Esta noche Bien Estamos hoy en las 12 Buralín El SEX Voy a decir Buralín ¡Gracias! ¡Gracias! Esta noche, y a mi corazón, a la palma de la cabeza, la luna de la tierra. Un saludo a la gente que hizo posible este evento, y a mi con la familia Torres, a la crecer en el piedro, y la gente que compenó, muchas gracias. Estamos hoy echando el... Ya llegan los pequeños huevos, hoy vamos a tocar la ruta, y hueva. Vamos a tocar la ruta, 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 vamos a tocar la ruta. Vamos a tocar la ruta, vamos a tocar la ruta, y theater bugio, al ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!